En primer lugar, lo que tiene que ver justo con lo que estará pendiente en las próximas horas, en los próximos días, con el asunto de lo que se ha llamado la sobrerepresentación o la asignación de curules y escaños a los partidos, ya sea por coalición o por partido. Primero, preguntarle ese perfil a que en el INE precisamente se le pueda dar a Morena y aliados a la coalición que ganó por mayoría en las pasadas elecciones, que se tenga más de un 70 por ciento, que tengan una holgada diferencia de diputados en este caso y con alguna diferencia que les faltará de senadores para poder hacer aprobación de leyes. Todavía en el INE se pudiera hacer algo en torno a que pudieran pausar o pudieran detener la asignación que pueda favorecer a Morena y los partidos que los acompañan. Usted ayer mencionaba que no… llamaba que no hubiera presiones. Quisiera preguntarle si justo ustedes observan que todavía se puede hacer algo en el INE y algunos consejeros pudieran estar encontrados en argumentos para saber cómo se va a hacer la asignación de este tipo de curules y de escaños. Bueno, es algo trascendente porque implica un cambio profundo. Bueno, estamos ante un hecho histórico importante. El pueblo de México decidió… la mayoría del pueblo de México que participó en elecciones democráticas decidió dar todo su apoyo al movimiento de transformación. Y lo hizo pensando en que era necesario modificar leyes, hacer reformas a la Constitución. Para regresarle a la Constitución su origen popular, su origen auténticamente democrático. Entonces, no es cualquier cosa, imagínense, y eso hay que tenerlo presente, cuando se apodera por completo la oligarquía del gobierno, la oligarquía de acuerdo a la definición aristotélica es el gobierno al servicio de una minoría, para decirlo con más claridad, es el gobierno de los ricos. Entonces, se apoderan, esto en nuestro país se advierte con mucha claridad con la llegada, también por una elección fraudulenta de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia. Entonces, a partir de ahí, como tienen la mayoría, él ejerce todos los poderes, él tiene el control del poder judicial, tiene el control del poder legislativo, empiezan a modificar la Constitución que se aprueba después de la Revolución Mexicana en 1917, que es una revolución popular que busca el beneficio de la mayoría de los mexicanos, su esencia es la justicia social, porque se establece en el artículo tercero el derecho del pueblo a la educación, en el artículo 27 el derecho del pueblo, sobre todo de los campesinos a la tierra, la recuperación de los bienes de la nación que durante el porfiriato se habían entregado a extranjeros, el petróleo, las minas, terrocarriles, todo lo que se entregó durante el porfiriato a una minoría, el 123 para garantizar mejores condiciones salariales, laborales a los trabajadores. Entonces, esa Constitución fue completamente modificada en el periodo neoliberal y la regresan Policía, pero se celebró a murió del proyecto, la recuperación de las terapias. Así que, pues, la justicia se tomó sobre los trabajadores, seしまó con la generación de laometría de los deporte, se impactó de los trabajadores, se transformó a la opusión de la derecha, se quedó con la creación de la movilidad, se quedó con la extensión del municipio, se quedó con los trabajadores, se acabó con la campaña de los trabajadores, se quedó con la operación, se quedó con la propiedad, se quedó con la tierra, se quedó con el dependencia de la recuperación y xavi, se quedó con la Desaparece en el ejido, si se mantiene es porque los campesinos defienden su tierra, defienden sus tradiciones democráticas. Todavía cada primer domingo de mes o el último domingo de cada mes hay reuniones en los pueblos, en los ejidos, y están tomando decisiones todavía de manera colectiva. Pero todo eso lo borraron para que no existiera la propiedad social y que todo fuese propiedad privada, pusieron las tierras ejidales al mercado, al grado de que ahora hay ejidatarios que tienen mil, dos mil, tres mil hectáreas, que son realmente latifundistas, que desde luego no son campesinos. Entonces, en el caso del petróleo, también se modificó el 27. El caso de la industria eléctrica se llevó a cabo también la reforma al artículo 27. En el caso del 123, bueno, los salarios a los trabajadores no aumentaron, el salario perdió poder de compra, poder adquisitivo. Fue una barbaridad. En el periodo neoliberal el salario perdió el 75 por ciento de su poder adquisitivo. Lo decíamos ayer, antier, con Salinas, a partir de Salinas, un poco antes, con De La Madrid, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortillas, salario mínimo ahora, aun cuando lo hemos aumentado en más del 100 por ciento, alcanza para comprar 12 kilos de tortillas y cuando llegamos alcanzaba para seis kilos de tortillas, nada más para darnos una idea de lo que significó ese periodo nefasto de política económica. Pero además afectaron a los trabajadores en sus jubilaciones. Un trabajador con las reformas que hicieron Cedillo y Calderón al jubilarse iba a alcanzar el 30 por ciento de su salario, esa era la pensión. Entonces, llegamos nosotros por voluntad del pueblo y se establece, eso es lo que yo sostengo, era una auténtica democracia, porque no había democracia, era además una fachada, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. También aristotélicamente hablando, Demos es pueblo, Kratos es poder, poder del pueblo, y eso no existía. Ya dije, lo que había era una oligarquía, el poder de una minoría con fachada de democracia. Entonces, se hacían las elecciones para cumplir con el expediente, pero no se garantizaba el voto libre, secreto, no había elecciones limpias, predominaban los fraudes, utilizaban muchísimo dinero, todos los medios de información al servicio de la oligarquía para imponerse. Entonces, cada vez que habían elecciones repartían despensas, trijol con gorgojo y pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos, dinero en efectivo para obtener los votos. Y un sinnúmero de trampas llegaron en el 2006, porque no hablo al tanteo, llegaron a hacer el conteo de votos en Televisa los más famosos conductores de radio y de televisión, ahí me acuerdo del miércoles posterior a la elección, y de manera prepotente, perversa, porque se dio a conocer en el PrEP de que supuestamente había ganado Calderón con 0.56 por ciento, esa era la diferencia. Pero que había que esperar porque estábamos demandando que se contaran los votos, casilla por casilla, voto por voto, esa era la consigna popular. Y se lleva a cabo el recuento, porque así lo establecía la ley electoral el miércoles, y se pone una mesa en Televisa y se transmite a nivel nacional y se van dando a conocer los resultados. Entonces, de manera perversa, con saña, empieza a registrarse de que yo iba ganando todo el día, y de repente ya entrando la noche empieza de manera extraña el conteo a beneficiar a Felipe Calderón. Entonces, la gente que estaba con nosotros, estoy hablando de millones de gente, entusiasmada todo el día viendo la televisión de que íbamos ganando y en la noche, 10, 12 de la noche, cambia el resultado. O sea, otros golpes, hacían eso y seguimos luchando, se logra el cambio y ahora el pueblo decide darnos su confianza para que continúe la transformación, porque la gente está contenta. En todas las encuestas tenemos un apoyo de más del 70 por ciento de la población, pero ¿quiénes no están contentos? Los de arriba, los que se sentían los dueños de México, los beneficiados de la corrupción, del saqueo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente está contenta? Bueno, porque como no sucedía antes, les está llegando un apoyo del presupuesto público, de su dinero, que antes se usaba ese dinero del presupuesto para favorecer a las minorías y se iba por el caño de la corrupción. Entonces, la gente dice esto es lo que queremos, aunque no le guste a los potentados, aunque no les guste a los medios de comunicación. Aquí es importante subrayar, y no es para nosotros, sino para los que nos están escuchando, porque no deja de ser una escuela esta conferencia, este diálogo circular. Es importante que se conozca que hay una coincidencia. Los hombres o las empresas con más poder económico en México son también las dueñas o los dueños de los principales medios de información o de manipulación. O sea, hay una correlación estrecha, o sea, se alimentan, se nutren mutuamente poder económico y poder mediático. Y desde luego antes tenían el poder político. Entonces, viene la elección. El movimiento de transformación obtiene mayoría calificada que le permite llevar a cabo reformas constitucionales y pegan el grito en el cielo, porque esa Constitución que ellos hicieron a modo, ahora esa Constitución va a contemplar los derechos de todos los mexicanos, sobre todo los derechos sociales. Entonces, ese es el fondo del debate y en su desesperación llegan a hablar de que está va mal la forma en que se van a distribuir los diputados plurinominales. Entonces, cuando así lo establece la Constitución, así lo establece la ley, que por cierto ellos reformaron y es la misma Constitución o los mismos preceptos de la Constitución, la misma norma que ellos usaron cuando tenían la mayoría. Porque así se ha hecho con esa Constitución, con esos preceptos, con esas normas, se ha hecho el reparto de los diputados plurinominales. Ahora salen con que hay que interpretar la Constitución. ¿Cómo se va a interpretar la Constitución? Si es muy clara la Constitución y además desde cuándo, por qué no volvemos a poner el cuadro, se usa ese mandato constitucional y legal para la distribución de los diputados plurinominales. ¿Cómo es que ahora…? Miren, en el 2009, del 2009 a la fecha, ¿cuántos años son? ¿Cuántos años son? Ayúdenme. Quince. 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 Y han habido cinco elecciones. Y ahora, después de quince años, quieren cambiarlo. Ah, pero no sólo son los legisladores, no sólo son los representantes de los partidos, ellos son los potentados, los que realmente mandan o mandaban. Ellos son los que ahora quieren que se viole la Constitución y es un doble discurso, una doble moral, una gran hipocresía que hablen de Estado de derecho y lo que busquen es mantener un Estado de chueco o Estado de derecho y democracia, siempre y cuando se aplique el Estado de derecho y la democracia en los bueyes del compadre. Entonces, por eso es muy interesante este momento que estamos viviendo, porque, como tú lo planteas, se está presionando a consejeros, a magistrados del Tribunal Electoral, pero imagínense, ¿por qué no pones la tabla de nuevo de cómo, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, cómo quedaría la representación en la Cámara de Diputados? Vamos a hacer el ejercicio. Así quedaría. Eso es lo que le correspondería a cada partido. ¿Por qué? ¿Por qué de esta manera? Porque de los 300 distritos donde hubo elección, Morena obtuvo 161 de mayoría y los otros dos partidos, el caso es que los tres partidos que apoyan la transformación, 256, el 85 por ciento. A ver si no pones, no tienes un mapa del país. Y el 15 por ciento de los distritos los obtuvieron Movimiento Ciudadano, PRI y PAN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!